Buenas tardes, parece que nos están interrogando acá. La importancia de la transformación digital, tema muy interesante, palabra que está un poco trillada de tanto ser utilizada, pero como hemos podido ver en los conversatorios y presentaciones anteriores, tiene muchísimo que ver con cualquier negocio, industria, servicio del que hablemos. Marcelo Wong nos contaba cómo su incursión en el mundo digital generó desintermediación en las galerías de arte y antes nos hablaban tanto de ADEX como de PromPerú, cómo hay herramientas digitales que permiten a los empresarios peruanos poder incursionar en este mundo y escalar de manera significativa sus negocios. Hoy tenemos un grupo de panelistas sumamente interesante que van desde una startup digital como Cambista, pasando por una empresa de retail que ha dado el salto para pasar del mundo físico a lo digital y una empresa de telecomunicaciones que evidentemente son aquellas que están más avanzadas hasta nuestro estado peruano y ver qué estamos haciendo en el estado peruano en un sector tan sensible como el sector de salud en términos de acercar más a salud al ciudadano, al usuario peruano. Así que sin más un poquito quiero aprovechar para preguntarles a nuestros panelistas un poco qué es la transformación digital y que nos cuenten un poco cómo han sido sus procesos. Si quieres empezamos por Jorge Navarro de Claro para que nos cuente un poquito qué es lo que están haciendo en ese frente. Ok, buenas tardes con todos. Es un placer estar con todos ustedes y sobre todo como ya se ha mencionado tocar un tema tan interesante como es la transformación digital. Es un concepto bastante amplio que he tratado de particularizarlo a través de una visión. Si bien es cierto es el uso de la tecnología finalmente en mi visión creo que se trata de en este momento elegir y tomar la decisión de qué tipo de empresa nos queremos convertir hacia el futuro. Obviamente la tecnología lo que nos va a permitir es encontrar nuevos clientes, nuevos mercados que aparentemente no eran accesibles. Hemos estado efectivamente en las charlas anteriores viendo cómo se da ese salto tecnológico. Pero finalmente toda esta capacidad de innovación e innovación es tener una visión diferente nos permite finalmente generar una experiencia diferente a nuestros clientes. Ya no solamente es competir por servicios, es poder generar una experiencia sabiendo que hoy día nuestros clientes adoptan esta vorágine tecnológica casi a la misma velocidad que va sustituyendo otras. Entonces el gran reto efectivamente es darnos la oportunidad de encontrar ese punto de convergencia entre nuestros objetivos y cómo vamos a satisfacer las necesidades de nuestros mercados. Gracias, Jorge. Alex, cuéntanos un poquito ya que hablamos de experiencia del cliente. Ustedes entiendo han dado un salto muy importante en términos de transformación digital justamente pensando en cómo mejorar la experiencia de sus clientes. ¿Cómo ha sido ese journey, ese trayecto que ustedes han seguido? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander Montz, soy gerente de nuevos proyectos en Platanitos y por nuevos proyectos nos referimos a un área que se creó específicamente para generar proyectos que mejoren constantemente la experiencia de usuario en las tiendas. Y bajo ese concepto fue que nuestro primer proyecto que creamos fue el área de servicios del cliente. Nosotros lo llamamos en su momento equipo cliente leal. Y este equipo cliente leal lo único que hacía era observar al cliente y ver qué mejoras podía hacer para mejorar la experiencia. Y ahora es ahí donde entra lo digital, porque el cliente al estar conectado constantemente con su celular dejaba varios rastros de qué es lo que le gustaba o qué es lo que no le gustaba. Y es ahí donde el segundo proyecto de nuevos proyectos fue generar el área de tecnología y desarrollo. Que de la mano con el área de servicio del cliente generaron una dinámica de nuevos proyectos constantes para lanzar experimentos de cosas que sirvieran o no sirvieran para el cliente. Es acá donde sale la tienda virtual, el stock en línea de todos los almacenes, el envío en menos de una hora a los clientes, como también han salido proyectos fallidos, como lo fue en su momento Platanitos ya, etcétera. Pero lo interesante de la transformación digital es que esto nos ayudó a generar una infraestructura de información donde constantemente podemos observar a nivel de toda la empresa qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo que es irrelevante para el cliente. Correcto. Y ya que hablamos un poco de la experiencia del cliente, antes de ir contigo Fiorella, Daniel, tu caso es un caso de una empresa, una startup nativa digital, ¿no? Pero nos contabas el otro día en la charla de preparación cómo nace Cambista. Cuéntale un poco a este público, que es un público eminentemente emprendedor, cómo fue que surge la idea de Cambista. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Soy Daniel Bonifaz, gerente general de Cambista. Bueno, en verdad, y respondiendo un poco a la pregunta de qué es la transformación digital, en base a nuestra experiencia es que la transformación digital es un medio más no un fin. Cambista nace básicamente porque sólo habían dos alternativas para cambiar dinero en el Perú. O por un lado ibas a la calle y arriesgabas tu seguridad cambiando con Cambistas o casas de cambio. O por otro lado, cambiabas en una entidad financiera con tasas muy caras. Dijimos, ok, hay que solucionar esa experiencia de usuario, esa experiencia de las personas y hay que ir por la tangente, ¿no? Ir por un punto medio. Hacer precios similares a los de la calle y igual de seguro que un banco. Entonces, nada, nace la idea, pero justamente lo que me parece interesante es que nace enfocado en el cliente. Y es ahí donde hace, entra justo la transformación digital, que es el medio para llegar al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde cambia? ¿A qué hora cambia? ¿En qué momento? ¿Cuál es todo el customer journey del cliente? Entonces, en base a eso fuimos adaptando un poco y cada vez más y seguimos haciéndolo, la plataforma, la aplicación y dándole un mejor servicio al cliente, ¿no? Ok. Tres ejemplos interesantes. Ahora, si hay un reto real en el cual la transformación digital puede aportar, es evidentemente en las entidades del Estado. Y probablemente, como decíamos, un tema tan sensible como el tema de la salud pública, nos lleva justamente a conocer un poquito, Fiorella, para que nos cuentes qué está haciendo el Salud del día de hoy en el Frente de Transformación Digital. A ver, efectivamente es un reto enorme, ¿no? Es un reto para comenzar. El Salud es una entidad que maneja a 56.600 trabajadores. Es la entidad pública más grande del país. Además, es una entidad cuando hablamos de trato al paciente, de trato al asegurado, hay que entender que detrás de esta entidad tenemos una organización altamente sindicalizada. Y cuando digo altamente sindicalizada, muchas veces las personas no pueden creer que detrás de esta entidad tenemos 112 sindicatos, ¿no? El manejo de personas, ¿no? De personas, porque hay que cambiar una cultura organizacional en una entidad altamente sindicalizada, a veces es complejo. Y es una entidad que además maneja 11.000 millones de soles, un presupuesto grande, pero sobre todo maneja un servicio tan esencial como es el tema de la salud. Cuando yo le explico a las personas, el journey map, cuando tenemos que construirlo, es distinto cuando se trata, por ejemplo, de un restaurante, de comprar en un retail o de comprar de repente pasajes de avión. Aquí las personas, los asegurados vienen porque tienen un malestar. Ya desde ya, desde el inicio hay una predisposición, digamos, negativa porque la gente quiere que se le atienda rápida y las expectativas son altas. Entonces, para nosotros estos retos en el campo de la modernización y en el tema digital pasan por cómo hacer para poner al asegurado al centro de la atención y cómo hacer para hacer que los servicios se brinden a bajo costo, con una alta efectividad, que se aborde bien el tema de la calidad. Y eso, digamos, se simplifica en dos ejes para mí. La parte administrativa, ¿no? En donde abordamos los temas de acceso, por ejemplo, cómo hago para conseguir mi cita rápido, ¿no? El tema de las colas, cómo hago para descargar mis emergencias, cómo hago para que mis farmacias funcionen estando bien abastecidas, sin problemas de planificación en un mercado en donde, digamos, hay mucha facilidad para que los procesos se caigan y cómo hacemos para que los pacientes reciban un buen trato al momento de recibir el servicio. Y ahí, por ejemplo, en la parte administrativa, nosotros hemos resumido los cambios, básicamente, en trabajar las citas en línea. Hemos duplicado los canales de atención. Ya no solamente es a través de un teléfono a nivel presencial, sino a través de la web y a través de un apps, que ya lo tenemos en el sistema Android. Esto tiene que ir acompañado de un proceso gradual que implica una buena programación de citas por parte de nuestros médicos. Y ahí es donde entra el cambio de la cultura organizacional. ¿Cómo hacemos para convencer a los médicos para que se queden a trabajar en un tercer turno cuando ellos tienen la posibilidad de irse a una clínica privada a completar sus salarios? ¿Cómo competimos con una clínica privada y cómo logramos convencer de que exista la suficiente programación para que estos canales digitales funcionen? Ese es un reto que tenemos que ir abordando poco a poco. El segundo tema importante es cómo trabajamos, por ejemplo, la historia clínica digital. No hay que olvidar que salud es la única entidad a nivel nacional y a nivel regional que tiene las dos únicas apps Bata Blanca, que son el Hospital Barton y el Hospital Kelling, donde ya se trabaja con citas en línea, donde ya se trabaja con historia clínica electrónica y esos son retos importantes que los ha logrado de salud y por qué no replicarlos a sus hospitales nacionales. Esos compromisos los tenemos ya trabajando y esperamos que hacia fin de año tengamos ya la historia clínica digital en Lima y el próximo año ya abordar todo lo que es regiones. Otro tema importante creo que también es toda la parte de la simplificación administrativa para los subsidios inteligentes. El salud no solamente aborda los temas de salud, sino también la parte de los subsidios en lactancia, maternidad, incapacidad temporal y sepelio. Estos subsidios tardan muchísimo y lamentablemente no se usaba la tecnología para ello. Entonces, tenemos cambios en el ámbito administrativo que yo sé que más adelante los vamos a explayar y tengamos un pequeño video al respecto, pero también cambios ya en la innovación misma referida a los servicios de salud. Hoy día tenemos tecnologías de avanzada, por ejemplo, como las impresiones en 3D, en donde se pueden tener fácilmente prótesis para, digamos, atender al paciente, reconstruir, por ejemplo, la cara, ¿no? Cuando han sido, han tenido injertos o han tenido, digamos, tienen que tener una reconstrucción facial. Eso ya se hace en el mundo y se hace usando estas tecnologías digitales. Las operaciones con CyberKnife, que son operaciones ya de avanzada, que se usan en América Latina y por qué no usarlas en Perú. Entonces, dentro del ámbito de la salud también hay una serie de innovaciones que estamos poniendo dentro de la agenda y que esperamos prontamente poder hacerlo con, digamos, inmediatez en la parte administrativa y con calidad para que finalmente eso se revierta en el bien del asegurado. Muy bien. Sumamente interesante. Fiorell nos comentaba que el Salud está tratando de atender a sus asegurados en diversos canales. Alex, en el caso de ustedes en Platanitos, entiendo que hubo una iniciativa justamente, como nos contabas tú antes, que partió más de un tema de eficiencia en la distribución de los productos, pero que ha devenido en una experiencia omnicanal para los clientes de Platanitos. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Claro. Nuestro proyecto es generar una especie de plataforma donde los clientes sientan que es lo mismo comprar en línea o comprar en una tienda. Nosotros estamos en este camino intentando empujar al cliente llevándolo hacia una forma de consumo que sea la forma más práctica usando las aplicaciones, así podamos tener el rastreo completo de los clientes y bajo esta data que generan los clientes, poder observar de dónde poder mejorar más. Para esto tenemos a un equipo de chicos de diferentes disciplinas, tanto en el servicio de cliente o como en desarrollo. Y lo único que pedimos de ellos es la humildad y curiosidad para seguir aprendiendo constantemente, porque como el cliente sigue cambiando a cada rato y las tecnologías siguen cambiando, la actualización es vital. Y justamente esto siempre lo tenemos que trasladar al cliente. O sea, que queremos que el cliente sepa que hay toda esta infraestructura atrás de este omnicanal para que es un medio de compra que no va a parar de evolucionar junto con ellos. Correcto. Y hablando un poco de eso, las tecnologías justamente son las que habilitan esta capacidad de innovación. Y Jorge, en ese sentido quisiera que nos cuentes un poquito ustedes como una empresa líder en el ruro de telecomunicaciones, están desarrollando una serie de proyectos para facilitar, mejorar la experiencia, no solo de sus usuarios, digamos, en el mundo de personas, retail, sino también de sus clientes corporativos. ¿Qué nos podrías comentar, evidentemente, que sea de interés para este público? Sí, correcto. Nosotros, como responsables de toda la parte de acceso de telecomunicaciones, enfrentamos un reto. Lo acaba de mencionar Alex, esto cambia día a día. Y para eso nosotros hemos desarrollado un portafolio totalmente orientado a cubrir las necesidades tanto de la parte corporativa como de la pequeña y mediana empresa. Es un portafolio de aplicaciones móviles donde tiene soluciones que no necesariamente necesitan que la empresa tenga un área de sistemas, no tiene que tener personal especializado. Usamos nuestros recursos en nube, correcto. Y este tipo de soluciones es, por ejemplo, desde lo más básico, soluciones de localización. Cualquier empresa, independientemente del tamaño que tenga gente operando en campo y que tú quieres controlar, tenemos una aplicación que va dentro del celular y lo que hace es apoyarse en las capacidades de localización a través del GPS y tú a través de una interfaz web tienes la localización y puedes ver rutas, puedes asignar tareas, correcto. Pero en verdad esto va más allá porque si jugamos con las capacidades tecnológicas de tener ya la ubicación de nuestras fuerzas de ventas o fuerzas operativas en campo y sobre eso creamos una capa de clientes, lo que obtenemos automáticamente es una capa de mapa de cobertura de nuestro propio producto. Con lo cual ya los decisores pueden ver qué zonas no están atendidas, que es un poquito el equivalente de lo que contaba Alex en este momento. Hoy es un constante aprendizaje, pero este constante aprendizaje nosotros lo hacemos a través de la localización, a través de, por ejemplo, herramientas de tomapedidos, en donde tú puedes dejar la agenda y el pedido físico en papel y simplemente en la mañana sincronizar la ruta del día. Está previsto que no necesariamente tengas que tener cobertura porque nos enfrentamos a provincias, a situaciones en las cuales los lugares en la selva donde se visitan puntos de venta no necesariamente tienen cobertura, por lo tanto, en un lugar de cobertura, sincronizamos la ruta del día y ese vendedor lo que va a hacer es ya automáticamente sabe lo que tiene que hacer, va a tomar los pedidos, hace gestión de cobranza, tiene inventario en línea, correcto, tenemos soluciones que van a distintos rubros como encuestas dinámicas para los mercaderistas, tenemos soluciones que van totalmente enfocadas en la seguridad, en la línea de servicios fijos tenemos soluciones orientadas a servicios de valor agregado gestionados, que significan que hoy día las empresas puedan enfocarse a su core negocio y nosotros convertirnos en su socio tecnológico, correcto, y habilitar constantemente, por ejemplo, quiero implementar un call center, ya no necesariamente necesitamos contar con infraestructura física, sino que nosotros podemos virtualizar, generar las políticas, hacer los reportes, en nube podemos dar servidores virtuales, podemos dar presencia web, podemos dar correo electrónico, entonces toda esta visión está totalmente enfocada a que nosotros como empresas de telecomunicaciones seamos socios de esta empresa y ayudarlos a enfocarse e ir nosotros reinventando y adaptándonos a la evolución tecnológica en beneficio de que la empresa pueda generar valor a través de su cadena. Muy bien. Daniel, y para ver el otro lado de la historia, digamos, cuéntanos tú como emprendedor digital, qué retos, qué desafíos enfrentaron ustedes cuando decidieron lanzar al mercado cambista, cómo han enfrentado, digamos, el tema de proveer estos servicios a través de una página web, de una app, y qué planes tienen, digamos, en el futuro. A ver, sí hemos tenido un montón de problemas, de hecho, porque creo que hay dos movimientos, por un lado, como comentaba Fiorella, es un cambio cultural, o sea, es un cambio cultural interno, que nosotros teníamos que pasar por ser una startup, todos los miembros de la empresa tenían que tener esa misma visión con la que nosotros empezamos, pero por otro lado es la vorágine de los clientes, que obviamente todavía no se adaptan, que todavía no les parece algo confuso, desconfían, la primera barrera que nosotros teníamos que romper era la barrera de la confianza. ¿Qué cliente me va a dar a mí su dinero primero? Entonces, era una gran pregunta y era, creo que la pregunta principal de todo el negocio. En ese sentido, lo que hicimos y lo que fue, y lo que comenté al comienzo, es el tema de escuchar al cliente, eso creo que es lo más importante, o sea, empezar a empatizar con él y acompañarlo. Bueno, al comienzo nosotros cuando recién sacábamos y solamente hacíamos con el círculo de confianza, con los clientes que eran círculos de confianza, familiares, amigos, les decíamos, ok, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué pain points o qué puntos incómodos has encontrado en esta operación? ¿Cuáles han sido esos pasos en los cuales tú te trabaste o en los cuales tú te llenaste de desconfianza? Uno de los casos que nosotros tuvimos, que fue bien interesante, porque efectivamente nacemos como una innovación, pero al mismo tiempo seguimos escuchando y preguntándole al cliente qué podemos hacer para mejorar. En ese sentido veíamos o sacamos un insight interesante, que es que, por ejemplo, un cliente o cualquier persona viene el mes pasado y cambia dólares para pagar el alquiler de su auto. Pasa un mes y el dólar se dispara y se va para arriba, y tiene que pagar más soles para poder pagar su auto. Y obviamente eso a veces tú no lo tenías mapeado y no sabes. Ese era un insight importante y no interesaba en qué entidad financiera, en qué casa de cambio, no importaba porque el tipo de cambio se disparaba y eso el mercado se movía con el tipo de cambio. Entonces, lo que hicimos fue generar alertas de tipo de cambio. Como sabíamos que tenías el tipo de cambio en tiempo real en la página y en la aplicación, dijimos, ok, que el cliente decida cuándo quiere cambiar. Entonces, tú como usuario puedes entrar a la página web o a la aplicación y poner, quiero que me avisas cuando el cambio esté en 325. Y te llega una notificación al celular con 325. Entonces, eso parte justamente de escuchar al cliente. Porque si nosotros simplemente nos preocupamos en hacer transformación digital, por hacer transformación digital no se llega a nada. O sea, porque justamente es un medio. Ese es el cambio de visión que es lo que se debe lograr, que es pensar qué quiere el cliente y cómo se siente más cómodo. Eso fue una de las características. Y bueno, en cuanto a los planes de futuro que me preguntaste, bueno, queremos, hay una matriz que es bien conocida, que es la matriz ANSOF, que ahorita estamos en mercados actuales y en productos actuales. Hay productos nuevos en mercados actuales y mercados nuevos con productos actuales o mercados nuevos con productos nuevos. Entonces, lo que queremos hacer es ampliar nuevos productos, nuevas monedas, quizás ver los euros o las G10, que son todas las 10 monedas principales en el mundo, ver otros servicios financieros y en otros mercados internacionalizarnos. Estamos viendo allá Argentina, Chile y México para poder ampliar un poco el mercado. Sumamente interesante. Hablábamos de retos, Fiorella, y creo que si hay alguien que tiene retos para transformación digital, es una entidad como es Salud. Cuéntanos un poquito, como dices tú, cómo ha sido este journey que han emprendido ustedes. Entiendo que incluso nos vas a mostrar un breve video de lo que están haciendo, pero cuéntanos un poquito cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en este proceso. A ver, en el campo, yo les hablaba de dos temas fundamentales, la salud digital y la simplificación administrativa. Voy a comenzar por el lado de la salud, viéndolo, digamos, la parte digital como un apoyo para poder atender mejor a nuestros asegurados. Ahí básicamente hay un campo enorme por explotar, por ejemplo, en el rubro de la telemedicina. Y la telemedicina para nosotros viene jugando un rol fundamental y es lo que necesitamos potenciar en los próximos años, sobre todo en lo que significa el apoyo en la lectura de imágenes. ¿Cuál es el reclamo más frecuente de nuestros asegurados? Que cada vez que hay que hacerle una referencia al hospital principal, de repente trasladarlos de Arequipa al Rebagliati o a la Almenara, otra vez tienen que volver a foja cero respecto a los exámenes clínicos que se han realizado. Y ahí comienzan todos los retrasos en el paciente, donde te dicen por qué perdió la vigencia la resonancia que me hice, por qué perdió vigencia la tomografía, la radiografía, etc. Entonces, la telemedicina ahí juega un rol fundamental porque tenemos médicos que nos apoyan en la lectura digital de estas herramientas que sirven muchísimo para la toma de decisiones. Pero además, la telemedicina juega un rol fundamental en lo que se refiere a la presencia de nuestros médicos en aquellas zonas alejadas, donde es difícil contar con un hospital de alta tecnología o de alta especialización. Entonces, la telemedicina es una herramienta que estamos potenciando y consideramos que va a servir muchísimo, sobre todo cuando entremos a tallar con la historia clínica electrónica. Luego, estamos trabajando con el PADOMI. El PADOMI es el servicio domiciliario que da salud y ahí básicamente atendemos a pacientes, adultos mayores, fundamentalmente con enfermedades crónicas. Lo que vamos a hacer, y ya hemos comenzado con algunos pilotos, es estos pacientes normalmente vienen a salud y lo que hacen es, vienen a un chequeo porque su enfermedad es crónica y todos los meses tienen que comprar la misma medicina o llevar, no comprar, sino llevar la misma medicina. Entonces, vendrán a salud a obtener su receta, a obtener su control y se llevarán las próximas tres recetas. Esas tres recetas serán trabajadas a través de nuestro centro de almacenamiento y soporte logístico de medicinas para que a través de un delivery a los pacientes, sobre todo que están postrados en casa, se les lleve sus medicinas para los siguientes tres meses si no tengan que estar regresando al hospital. Eso va a generar un alto impacto, consideramos, en nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores que están postrados en casa y que les resulta difícil, incómodo agenciárselas para tener su medicina de manera, digamos, mes a mes. Otro tema importante es el concepto de la farmacia vecina, que es un proyecto que también hemos lanzado y yo creo que hay que ir escalándolo ya para nuestros pacientes con ciertas enfermedades que son, digamos, son nuestros pacientes habituales también ya en los mismos establecimientos de salud y que van a poder en el momento de su cita suscribir un contrato, sobre todo ahora que a veces hay problemas de abastecimiento de medicinas, no irse con la insatisfacción de que, uy, no encontró la medicina, sino que cuando no la encuentra va a poder recoger su, digamos, sus medicinas en una farmacia cercana a su hogar. Entonces vamos a hacer una especie de inteligencia, ¿no? Lo que no se tenga dentro del hospital va a ser asistido justamente por este soporte que nos da Saloc para poder darle al paciente la facilidad de encontrar su medicina en la farmacia más cercana a su domicilio. Y eso se hace con tecnología, ¿no? Cruzando información y viendo efectivamente pues cuáles son nuestros desabastecimientos y no generando esa insatisfacción en nuestros asegurados. Un tema importante también, como les mencionaba, es la historia clínica electrónica. Uno de los reclamos más recurrentes en la salud es uy, no encuentran mi historia clínica, ¿no? Y eso no solamente genera un malestar en el asegurado, sino también nos genera descontrol, porque al final no puedes auditar fácilmente lo que se prescribió, ¿no? En la receta versus el diagnóstico que está en la historia clínica. Entonces necesitamos ir hacia esta historia clínica digital que además, como les decía, la salud ya lo tiene, lo tienen las APPs en el Hospital Barton, en el Hospital Keling y lo tiene en el propio salud, sino que no se ha masificado. Siempre ha habido un, digamos, se ha quedado, no ha escalado, ha quedado en algunos cuantos hospitales, pero lo que necesitamos es escalarlo a todos los hospitales, tanto en Lima como a nivel nacional. Y para eso nosotros hace unos días hemos ya suscrito con RENIEC la firma digital, que también es un requisito importante para firmar las recetas médicas y poder trabajar con esta simplificación administrativa virtual que nos permite hacer las cosas de manera más eficiente. Y los subsidios SMART, y con esto quiero terminar sobre las novedades que estamos trabajando, básicamente en los subsidios SMART lo que se trabaja es la lactancia, la maternidad, la incapacidad temporal y el sepelio. Entonces, hoy una madre que da luz para cobrar su lactancia, tienes que esperar, sale del hospital, tiene que hacer su trámite teniendo al niño en sus brazos y no sabe a veces cuánto tiempo le va a tomar. Normalmente le toma 30 días cobrar su lactancia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear un programa especial, un software, para que la misma obstetra, qué mejor que tener a la paciente al frente, que ya sabemos, además con eso se pierde el problema de la suplantación, la misma obstetra llena los datos en línea y a los tres días a la persona se le dice puede recoger su cheque de lactancia en el Banco de la Nación o en el Banco Continental, que es con quienes actualmente tenemos contrato y en 72 horas puede cobrar sus subsidios. Esto impacta directamente, toca piel y creemos que en esa mística tenemos que continuar focalizando a nuestro público objetivo y trabajando también con el cambio de la cultura organizacional, como les decía, para asegurar un mejor trato a nuestros pacientes. Muy bien. Antes de continuar, les recuerdo que en Slido pueden postear sus preguntas, inquietudes a los panelistas que vamos a verlas al final de la sesión. Ya están llegando algunas preguntas interesantes. Prepárate Fiorella porque hay muchas para ti. Hablábamos del temor al fracaso como una de las principales barreras para la innovación digital, para la transformación digital. ¿Cómo manejan, Jorge, en una corporación transnacional como América Móvil este tema del temor al fracaso? Muchas veces uno tiene un emprendimiento digital dentro de una corporación y lo primero que le dicen es cuál es el retorno de la inversión, cómo se va a pagar y sabemos que eso es un frente que frena mucho este emprendimiento digital. ¿Cómo manejan ustedes este tema en CLAR? Bueno, cuando hablamos de servicios de valor agregado que está totalmente ligado con el tema de transformación digital, totalmente con la nueva corriente de Internet de las cosas, como parte de la estrategia del grupo porque esto ya se maneja como grupo, nosotros tenemos un roadmap donde usamos como feedback todas las situaciones de los distintos mercados de la región y sobre eso establecemos el poder aprender de nosotros mismos. Justo hace muy poquito estamos en todo este proceso en el cual hay teleconferencias en las cuales cada país y esto es muy interesante porque cada país contribuye con experiencias exitosas que pueden haber sido mucho resultado de prueba y error porque efectivamente tú vas modelando, vas integrando tecnologías y sobre todo cuando se quiere masificar porque una cosa es hacer soluciones a la medida donde hay una suerte de consultoría, hay una suerte de definición a través de documentos, etc. y finalmente sale un proyecto. Cuando ese tipo de experiencia se quiere canalizar y se quiere masificar más estandarizado hacia la base de la pirámide más baja, hacia la pequeña y mediana empresa, obviamente construimos todo esto sobre la base del aprendizaje. Entonces, hoy día lo que nos hemos dado cuenta es que hay ciertas realidades comunes en los mercados. Los temas de localización ya son un hecho, son soluciones que tenemos estandarizadas a nivel de grupo. Los temas en cuanto a todo lo que es el poder asesorar a las empresas en cuanto a los tomapedidos, gestión de cobranza, son soluciones que han nacido de haber construido muchas interacciones con hechos a medida y las mejores prácticas de esa construcción de soluciones hechas a medida las hemos estandarizado. Por lo tanto, hoy día cuando nosotros ofrecemos nuestra oferta de valor hacia nuestros clientes, lo que estamos transmitiendo son las mejores prácticas, no solamente a nivel Perú, sino prácticas que hemos recogido que sabemos que se adaptan al mercado y una ventaja de trabajarlas en grupo es que se puede replicar. Los temas de escala hacen que podamos replicar siendo muy eficientes en costo, correcto, y sobre todo, creo que es clarísimo, es la base de nuestra diferenciación. Muy bien. Vemos como en el mundo corporativo hay la posibilidad de compartir conocimientos entre países, realidades. Álex, ustedes, junto con el temor al fracaso, hay otro factor clave que es la falta de apoyo a nivel de los directorios o de los dueños de las empresas, en el caso de empresas digamos más medianas o pequeñas. En el caso de ustedes, ¿cómo enfrentaron este reto de poder lanzarse a este mundo digital y poder asegurar que estos proyectos, si no tenían un retorno económico adecuado, fueran sostenibles en la empresa? Sí, siempre va a existir con los nuevos proyectos esa situación, porque justamente mi trabajo es generar proyectos que son un poquito raros, donde de seguro no van a funcionar, de seguro sí van a funcionar, pero la técnica que utilizamos para hacer esto es hacerlo al filo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un equipo que solamente responde a este equipo nomás y lo único que se le interesa hacer es lanzar proyectos y cuando uno pega comenzar a cultivarlo poquito a poquito hasta que pueda crecer lo suficiente como para lanzarlo en la empresa. Eso fue lo que pasó con el comercio electrónico. Lamentablemente nosotros decidimos lanzarlo en el 2011 y eso fue justamente cuando el boom de los centros comerciales comenzaba a surgir y obviamente las ventas online no iban a superar las ventas de las ciencias en ese momento. Pero nosotros tuvimos que voltear la tortilla y decir, bueno, nosotros no estaremos realizando la gran cantidad de ventas pero podemos ofrecer un excelente servicio de cliente paralelamente con toda la infraestructura que ya tenemos montada. Y poco a poco las ventas online comenzaron a crecer, a crecer, a crecer y ya cuando comenzaron a mover la aguja las lanzamos a la empresa. ¿Qué sucede ahora? Ahora tenemos otros proyectos pero como son tan chiquitos y la venta online es mucho más grande que la vende cualquier otra tienda. De hecho, ahorita ya son en el 35% de todo el grupo. Ya, o sea, nuestra misión sigue siendo tener este tipo de tensión entre la gerencia general y estos nuevos proyectos porque si no hubiera tensión no sería un proyecto prometedor. Si fuera algo que te digo las ventas van a venir mañana para nosotros las ventas son los aplausos nosotros tenemos que solucionar problemas o hacer las cosas de la mejor manera con los recursos que ya tenemos o hacerle la vida más fácil a los colaboradores dentro de la empresa. Entonces, justamente nuestros proyectos van a siempre generar una incomodidad interna pero al final la idea es que todo el mundo esté feliz con esos proyectos y a la par generar otro tipo de incomodidad. Interesante. Daniel, claramente en este panel todos se habrán podido dar cuenta que Daniel y Alex son millennials y Fiorella también por supuesto y nosotros Jorge y yo no lo somos somos probablemente generación X pero hay un paradigma que habla de que el tema de transformación digital es solamente de los millennials los Z. ¿Tú qué piensas al respecto Daniel en términos de cultura en términos de innovación en términos de transformación digital? Bueno, yo quería un poco contestar la anterior pregunta pero también la voy a contestar después lo del miedo al fracaso porque así me parece importante o sea el miedo al fracaso y para de repente los que son emprendedores acá es algo muy fuerte y creo que vale la pena como desentrañarlo un poquito porque no solamente es un miedo personal o sea un miedo de ok, yo estoy en mi zona de confort y voy a hacer algo nuevo y salir de esa zona de confort a hacer esto sino que es te contagia el miedo de al fracaso que está a tu alrededor familiares, amigos los incluso mentores que te van a ayudar a sacar este emprendimiento adelante incluso te meten ese miedo al fracaso entonces son frases muy fuertes como diciendo mejor acá estás tranquilo aquí porque no te vas a la segura es muy riesgoso entonces como decía Alex un poco el tema del riesgo también cuanto más riesgo tiene hay mucho más por ganar también entonces una de las técnicas que nos ha servido bastante como emprendimiento y también como empresa para seguir creciendo es si es que tienes un miedo al fracaso muy grande acumula pequeñas victorias y no son victorias improvisadas que de la nada uy apareció esto ya tengo una victoria sino que son victorias estratégicas uno ok se plantea un problema y en base a ese problema se plantea una estrategia y pone los KPIs adecuados para poder medir eso entonces no sé la siguiente meta era para nosotros tener el permiso de la SBS entonces llegamos cogimos eso y nos dieron el permiso después de mucho esfuerzo y el miedo al fracaso baja porque es un miedo grande entonces y así una serie de victorias pequeñas victorias que tienen que ser estratégicas ahora por el otro lado respondiendo un poco a tu pregunta yo si creo que es un gran paradigma el tema de la diferenciación de millennials incluso dentro de una empresa he leído bastante como a veces los gerentes es difícil de gestionar a estos millennials que de repente son un poco más impulsivos o lo que sea y hay varias técnicas para hacerlo de repente empoderarlos un poco más pero en nuestro caso bueno yo lo he vivido con clientes y nuestros clientes van desde 25 hasta 60 años y en verdad es interesante como hay clientes de mayor edad que la agarran incluso más rápido que los de 25 años o gente mucho más confiada a veces porque incluso se ponen la meta yo tengo que ser más digital y ellos si se lo proponen y aprenden una serie de cosas y a veces tengo clientes que en verdad da gusto trabajar con ellos que son mayores pero que si se adaptan a esta tecnología entonces no yo creo que es un paradigma y que básicamente si efectivamente nosotros de repente tenemos un poco más de ventaja porque nacimos en un entorno digital ya los niños cuando ven el periódico pasan así a ver si se mueve como el iPad pero igual o sea es un paradigma que creo que sí se rompe en la realidad Muy bien muy interesante vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos Fiorella nos preguntan creo que sí lo comentaste si piensan implementar la teleconsulta que es el tema de telemedicina y si es así ¿cómo harían para que el acceso de internet en zonas alejadas no sea un problema? A ver efectivamente ese ha sido uno de los puntos centrales Loreto por ejemplo a veces el ancho de banda no es suficiente por eso qué bueno que en el panel esté también gente del sector de telecomunicaciones porque tenemos que trabajar en equipo para eso y la transmisión de datos por ejemplo para mí es un tema fundamental y a veces hay que digamos se puede hacer mucho porque se destinan muchos recursos a ver salud gasta actualmente 56 millones en transmisión de datos es poca plata por tres años ¿no? y creo que ahora hay un mercado bastante abierto con suficientes competidores y mejorar la calidad del ancho de banda es un tema ya de gestión yo espero que en este nuevo concurso estamos para adjudicar ese sea uno de los principales cambios porque cualquier cambio tecnológico más allá de la telemedicina o la teleconsulta incluso la historia clínica digital para que los médicos puedan no perder la paciencia porque a veces la excusa ha sido no lleno la historia digital a pesar de que existe un software porque salud tiene el software no hay que inventarlo es el mismo software que lo usa el gobierno regional de ICA que es exitoso pero lo usan esa es la diferencia nosotros lo tenemos pero no se no se usa por justamente esas excusas la arquitectura que hay detrás el diseño que hay detrás que soporta toda la tecnología y ese es un tema que hemos identificado y es uno de nuestros retos que esperamos poder abordar con estos nuevos cambios que se hagan en contractuales muy bien otra pregunta hablábamos de que los millennials son un poquito impacientes yo creo que esta pregunta viene de un millennial dice tu cambista ¿por qué no trabaja con euros? se necesita una solución para quienes requieren usar esa moneda a ver Daniel ¿qué nos puedes decir? a ver si definitivamente es algo que nos hemos planteado primero queremos en primer lugar como plan de empresa consolidarnos con los dólares de todas maneras empezar a tener ya un mercado que al 100% operativo pero nosotros también dependemos en cierta manera de entidades financieras bancarias entonces nosotros tenemos cuentas en dólares y en soles y tenemos balanceados normal ahorita recién los bancos están empezando a abrir cada vez más cuentas en euros el tema es que ¿qué pasa? voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla hay operaciones que entran de compra y de venta entonces a veces tú te puedes desbalancear y quedarte de repente con menos dólares o con más soles o con menos dólares o más soles más dólares y en ese sentido nosotros tenemos como mayoristas para poder balancearnos y que el tipo de cambio no nos afecte en ese sentido para euros ahorita no hay ese hedge o esa mayorista para poder balancearnos entonces estaríamos arriesgando muchísimo si es que ahorita lanzamos los euros igual es parte de nuestro plan lanzar el euro en un futuro bien cercano porque si sabemos que es algo que se demanda ok Jorge alguien escuchó con atención tu presentación y nos pregunta ¿cómo funciona el servicio digital o virtual de call center? ¿es aplicable a la gestión de ventas de una distribuidora por ejemplo? sí como les comentaba hoy día la tecnología nos permite tener centrales IP con lo cual el operador hace una inversión de una plataforma muy sólida y simplemente se dimensiona el requerimiento cuántos puntos cuántos anexos se dimensiona el tráfico que va a tener este canal y sobre esa base simplemente se habilita a través de software e implementamos los anexos correcto y automáticamente quedas habilitado es más nosotros mismos lo practicamos nosotros cuando sacamos campañas automáticamente de un día para otro tú te imaginas los cambios de campaña las promociones entonces oye mañana hay que hacer tal cosa y claro los call centers ahorita por un tema de eficiencia están dimensionados para la capacidad que estaba dentro de la campaña si hoy día sale algo nuevo hay que tener infraestructura entonces nosotros mismos aprovechamos esta tecnología y lo que hacemos simplemente es ampliamos capacidad ponemos más hardware y automáticamente queda habilitado entonces en verdad sobre todo para la pequeña y mediana empresa hoy día tenemos muchas posibilidades dentro del portafolio que van más allá de solamente la central o la habilitación de la virtualización de una serie de requerimientos sobre todo totalmente orientados a las TIC para agilizar justamente el hecho de que muchas empresas no tienen áreas de este tipo de infraestructura y nosotros nos concentramos en dar los servicios en hacer las políticas en dar los reportes y permitimos de que el empresario se concentre en su negocio muy bien entiendo que tenemos un video Fiorella muy interesante sobre lo que está haciendo de salud antes de continuar con las preguntas no sé si tenemos preparado el video para presentarlo la atención de salud avanza hacia el futuro a través del uso de nuevas tecnologías el seguro social de salud se moderniza para brindar una atención rápida segura y de calidad que contribuye al bienestar de sus asegurados por ello hemos implementado la solicitud de citas en línea con salud móvil salud web y salud en línea herramientas digitales que permiten a los pacientes solicitar citas desde la comodidad de su casa utilizando una computadora una tablet o un smartphone también estamos desarrollando la historia clínica digital que permitirá a nuestro personal de salud tener un rápido acceso a toda la información del asegurado desde cualquier parte del país a fin de brindar un correcto diagnóstico tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes hemos lanzado el piloto de subsidios SMART sistema que agilizará los trámites y cobro de subsidios por lactancia maternidad cepelio e incapacidad temporal el primer producto lanzado es lactancia proceso que reducirá el tiempo de espera de 30 días a solo 7 días para nuestros adultos mayores de Padomi hemos diseñado el plan piloto farmacia vecina y farmacia delivery un servicio de recojo de medicamentos en farmacias cercanas al paciente y otro de entrega de medicamentos a domicilio respectivamente gracias a la telemedicina nuestros especialistas pueden brindar atención oportuna a los pacientes que se encuentren en las zonas más alejadas del país buscando ser más eficientes en tiempo y costo estaremos usando las impresiones 3D en operaciones prótesis hemos avanzado en laboratorios automatizados y estaremos implementando el servicio de mensajes de texto para recordar a nuestros pacientes sus citas vacunas y consejos saludables a través de nuestra misma aplicación móvil además el almacén central de medicamentos e insumos hospitalarios de salud cuenta con un moderno sistema de trazabilidad de compra y abastecimiento de medicinas para un entrega oportuna segura y eficaz creo que era para contestar varias de las preguntas del video Fiora es muy interesante la verdad es que da mucho gusto que el sector salud esté transformándose esté haciendo esfuerzos por mejorar la atención como bien lo dijiste tú poniendo al asegurado al centro yo creo que es un reto sumamente grande pero es en beneficio de una enorme población que hace uso de estos servicios continuando un poquito con las preguntas Daniel aquí creo que también esta la sembraste tú nos están preguntando ¿qué diferencias tiene Cambista con Rexty o te cambio de BBVA? a ver para que te hagas este autobombo a ver sí o sea en primer lugar nosotros bueno creamos este nuevo formato esta nueva plataforma fuimos los primeros en hacerlo y después de nosotros después de unos meses vinieron otras otras casas de cambio digitales que era lo natural y sabíamos que era una tendencia que iba a pasar yo creo que la diferencia está y un poco en lo que he venido hablando desde que empezamos es un poco en el servicio y yo creo que en ese sentido lo importante es ir agregándole ir agregando valor a ese servicio con distintas cosas en ese sentido a veces hay clientes y obviamente la competencia cuando aparece a veces ponen unos mejores precios al comienzo pero nosotros dijimos ok nosotros mantengámonos y agreguemos los valor a ese servicio como las alertas de tipo de cambio estamos generando nuevos sistemas de recomendación que de alguna manera te va a permitir ganar dinero a través de la recomendación a otras personas por operaciones como hizo Paypal hace unos años que fue una estrategia de marketing muy interesante y comercial por otro lado también los precios preferenciales que manejamos con empresas damos precios preferenciales a partir de 10 mil dólares o lo equivalente a soles tenemos cupones de descuento y aliados distintos y eso nos permite y el margen que de repente tenemos es lo que nos permite tener esas iniciativas que otros no pueden tener entonces al fin y al cabo la competencia y fue algo interesante se empezó a pegar a nuestros precios y eso creo que por ahí va el camino y hemos roto el mito de que la gente a veces prefiere algo porque es más barato porque a veces lo barato sale caro y en ese sentido hemos decidido empezar a ponerle mucho más punch y mucho más innovación al servicio y agregarle valores a este para que pueda al final la gente preferir Cambista muy bien una pregunta para Alex nos preguntan espero que no sea de la competencia nos preguntan cuál es la proyección de crecimiento que espera Platanitos en el año 2019 y cuál será la estrategia planteada yo le sumaría a esto qué innovaciones digitales nos esperan en qué están trabajando si se puede comentar o compartir digamos el crecimiento del 2019 como van las cosas hasta ahora esperamos que sea de 40% esperamos no sabemos si va a llegar o no va a llegar o si va a sobrepasar el tema porque somos bien optimistas con lo que estamos haciendo hasta ahora creemos que estamos haciendo las cosas muy bien ustedes todos saben de que los retailers generalmente tienen centros de distribución donde llega la mercadería para despachar las tiendas y a partir de este año ya estamos comenzando a abrir esos almacenes para la venta online qué quiere decir que el 100% de la mercadería de platanitos asisten los centros de distribución que sería el doble de mercadería más bien va a estar disponible para la venta y a la vez tenemos mucho más marcas ingresando dentro de la plataforma para la venta paralelamente estamos trabajando en nuestro software para poder abrirlo a la competencia justamente para que la competencia pueda entrar en un tema de colaboración mutua donde nosotros podemos vender lo que ellos tienen y ellos puedan vender lo que nosotros tengamos y esperamos que estas iniciativas puedan salir adelante para poder llegar a este 40% de crecimiento que estamos buscando muy bien sumamente interesante Jorge por el lado de ustedes cómo ven el mercado digital en el 2019 la demanda de servicios la demanda por los servicios vinculados a temas de transformación digital bueno en realidad creo que está clarísimo que es un mercado altamente competitivo correcto Perú tiene muchísimas particularidades sin embargo en la parte digital llámese en la parte de datos es justamente donde como operador estamos creciendo muchísimo más hoy día tenemos una infraestructura ahorita está toda la campaña de la GIGARRED tenemos un enfoque total hacia la parte de internet de las cosas hemos habilitado toda la red un poquito respondiendo al requerimiento de Ferrela de oye qué pasa con Loreto efectivamente hacia fines de año tenemos un nuevo anillo de fibra que va a hacer que no necesariamente tengamos que llegar con infraestructuras al etelital que eso es un poquito lo que hace que no puedas tener los anchos de banda que tienes obviamente en las zonas más urbanas correcto entonces hoy día el crecimiento de datos en cuanto a la oferta en cuanto a la propuesta de valor no solamente de los planes masivos sino de las ofertas corporativas ya incorporan soluciones actualmente y es un tema que estamos haciendo evolucionar en el tema empresarial nuestra oferta viene acompañada con el portafolio de localización con el portafolio de toma pedidos con el portafolio de soluciones de seguridad que hemos creado totalmente enfocadas para empresas que administran seguridad privada en verdad el portafolio es bastante amplio entonces nuestra visión es justamente que hoy día como empresa de telecomunicaciones creo como ha sido en todos los casos tenemos que evolucionar y esta evolución significa que no podemos seguir solamente enfocados en el producto tradicional hoy día los servicios de voz sean móviles o fijos se han convertido ya en un commodity por lo tanto estamos en la obligación de evolucionar nuestros servicios y hacia donde evolucionan hacia los servicios de valor agregado y como concepto de servicio de valor agregado definitivamente también ponemos como eje central en este caso a la empresa y estamos enfocados a generar eficiencia abaratar costos que la empresa tenga mucho más control no solamente de la parte interna sino también de lo que está pasando con su cliente que es un poquito lo que les comenta ese estar explorando obviamente no es un tema manual es un tema que usa una serie de herramientas que puede ir creciendo en el tiempo que permite que tengamos la capacidad de tomar decisiones muy rápido y justamente estas decisiones nos van a llevar a ir transformando nuestro modelo de negocio muy bien una pregunta para Fiorella dada tu experiencia en diversas entidades del estado ¿cómo ves tú el rol del estado en apoyar la transformación digital en hacer inversiones en las entidades del estado en temas de transformación digital si sientes que hay se habla mucho se ha comentado cuando empezó el gobierno anterior de Kuczynski sobre el tema del posible ministerio de tecnología etcétera ¿quieren escuchar un poco tu opinión con respecto al tema del soporte que le da el estado peruano a la transformación digital? A ver el tema de la tecnología siempre va a resultar en mi opinión una buena inversión en primer lugar hoy vemos pues como la corrupción ha invadido a diversas entidades y la tecnología representa una oportunidad magnífica para cerrar ventanas de corrupción por ejemplo uno de los reclamos frecuentes a través del botón de denuncias personas que a quienes de repente adeuda una factura y que no se han pagado dentro del tiempo y los servicios se han brindado ya efectivamente si con un workflow de semaforización pues se sale ya factura revisada pagada check ya no tendríamos excusa para decir pues quién está amarrando la factura y quién no la está pagando a tiempo hoy por ejemplo les contaba del servicio de Padomi en la entrega de medicina a domicilio que también se soporta en una herramienta tecnológica de los casos que estamos piloteando aparece un caso en donde el paciente dice no yo no te recibo esa medicina porque a mí el médico no me ha atendido entonces otra vez la tecnología juega un rol fundamental en advertir si hay algún médico que de repente nos hizo creer de que había atendido al paciente y efectivamente no lo trató otro tema importante es yo siempre he dicho en cualquier entidad lo que no se mide no mejora y nosotros hemos implementado ya un ranking de casi 23 indicadores 25 indicadores donde monitoreamos los diversos ejes de la salud cómo están funcionando las emergencias cómo está funcionando la farmacia cómo está funcionando la parte preventiva cómo está funcionando la programación de citas que es lo que vamos a comenzar a monitorear con un ranking que nos va a arrojar por red quién es el hospital que está trabajando mejor y hay que hay que reconocer hay que jalar la corriente positiva premiar a los que lo hacen bien y monitorear capacitar y ayudar a los que todavía tienen problemas y dificultades y en la parte financiera para nosotros también juega un rol fundamental porque hemos dicho cómo podemos trabajar y aprovecho aquí estando en una cumbre de pymes tan importante invitar a cada uno de ustedes a acompañarnos sobre todo en el pago puntual de salud a salud hoy día le deben 3.800 millones de soles cómo podemos trabajar bien si básicamente el 70% de la deuda estoy hablando de alrededor de 2.500 millones proviene del sector de medianos y pequeños contribuyentes cuando este es el eje fundamental para promover la formalización en el país porque tú cuando entras a trabajar y te ofrecen un trabajo tú que dices voy a tener beneficios sociales y qué esperas encontrar un hospital que te atienda bien poder cobrar tus subsidios de lactancia maternidad sepelio y todos los beneficios sociales que esto trae pero para eso necesitamos pagar a tiempo porque lo que ha venido pasando en salud es que estas deudas han ido aumentando a lo largo del tiempo y entonces los hospitales no han crecido tenemos los hospitales que han duplicado digamos la población adscrita o la han triplicado y entonces vemos la foto que vemos el maltrato las emergencias abarrotadas y eso y una falta de inversión probablemente en nuevos equipos y no hablo de equipos de última generación hablo de equipos básicos o sea monitores ecógrafos temas fundamentales para brindar un servicio mínimo garantizado de calidad y entonces para eso tenemos que por eso vamos a trabajar también estamos diseñando un sistema que nos permita pues poner de una manera pública quienes son los que todavía pues no han pagado sus deudas muy interesante y esclarecedora información todos somos muy rápidos para reclamar las ineficiencias de salud pero vemos pues que hay una inmensa deuda así que tenemos nuestra tarea pendiente también ahí para ir cerrando les voy a pedir a cada uno de ustedes una breve reflexión en base a su experiencia en estos procesos de transformación digital y alguna recomendación que puedan hacer a este grupo de emprendedores empresarios que están en la duda de si debo no debo lanzarme a este mundo digital empezamos por ti Jorge y quisiera que nos brinden una reflexión final ok si algo pudiese compartir con ustedes es definitivamente que hoy día estoy convencido que somos testigos por excepción de esta revolución tecnológica en verdad a nosotros nos ha tocado ver todo esto que afecta a temas sociales temas políticos temas económicos y que querramos o no es un tema que es una realidad sobre esta base hoy día tenemos la gran oportunidad de innovar y acá en Perú estoy convencido de que tenemos una gran ventaja y esa ventaja es que somos de manera natural creativos tenemos espíritu emprendedor y sabemos adaptarnos a distintas situaciones por lo tanto ejemplos como Cambista ejemplos como Platanitos o la misma historia de Marcelo hace un rato son claros ejemplos de como peruanos simplemente tomando la decisión este es un tema de voluntades señores hoy día la tecnología hace que todos podemos todos podamos acceder a la información ya no hay imposibles o sea todos podemos estar compitiendo de igual igual que países que aparentemente estamos desarrollados pero la tecnología llega muy rápido entonces hoy día esta capacidad esta capacidad de innovar parte de una visión distinta de una visión diferente y ese es el espíritu de este Perú que tiene tantos recursos tiene tantas capacidades y que tiene esa gran necesidad de explotar yo creo y estoy convencido que en algún momento estas tendencias tecnológicas estas mejoras que se van a hacer a nivel de estado a nivel de instituciones van a empezar a solucionar problemas sociales van a cortar de raíz los problemas de corrupción y justamente todas estas bases tecnológicas el acceso el que hoy día a través de un teléfono ustedes puedan entrar a la red de redes hacer transacciones por más que digamos una de las preguntas que estaba por ahí era ¿por qué en el Perú no se adapta no se adopta este tipo? en verdad lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta el que menos hoy día tiene un smartphone ya está conectado el que menos hoy día usa una red social tiene grupos de amigos y mañana solamente esa experiencia va a decidir publicar sus productos en redes sociales empezará haciendo prueba y error con clientes amigos y esas grandes oportunidades nos van a llevar a consolidar obviamente no solamente como dije al inicio tomar la decisión de qué tipo de empresa queremos ser entonces hoy día nosotros como partner tecnológico como operador y líder en latinoamérica lo que hacemos es poner al servicio de las diferentes empresas la capacidad de poder contar con herramientas tecnológicas que los lleven a conseguir esos objetivos pero estos objetivos como se dijo hace un momento no son un fin en sí mismo sino son parte de una decisión de internalizar hacia la estructura y la estructura de una organización en verdad está hecha por seres humanos entonces esa es una decisión muy importante el tomar el objetivo en empoderar a nuestros empleados en empoderar y compartir estas pequeñas victorias como se mencionó hace un rato también con los clientes y esas nuevas experiencias las vamos a capitalizar y las vamos a aprovechar dentro de esta experiencia de transformación muy bien Alex tú lo has vivido por dentro cuéntanos qué recomendación le darías a estos empresarios para emprender en el mundo digital bueno nosotros tuvimos la buena suerte en verdad de comenzar todo este proyecto de digitalización en unos tiempos donde no existían todavía todas esas empresas que ofrecían todas esas tecnologías lo cual nos obligó a generar nuestra propia área de desarrollo lo que yo les recomiendo en verdad de todo corazón a cada uno de los que está acá es que sean lo suficientemente curiosos para que alguien del equipo o todos los del equipo aprendan a programar o aprendan a entenderse con las nuevas tecnologías porque ahorita existe una infraestructura tan grande gratuita en verdad como para armar o desarmar o rehacer todos los negocios que existen Amazon Web Services es un ejemplo donde cualquier persona puede levantar varios servidores y hacer cualquier tipo de experimento que necesiten para eso necesitan alguien con los niveles con los conocimientos técnicos suficientes existen chicos autodidactas en el mercado que pueden ofrecer sus servicios pero lo que yo les recomiendo es que no le den a un tercero el core de su negocio porque la tecnología lo único que va a hacer es hacerse más relevante acá en el futuro ustedes necesitan un equipo dentro de su empresa que sepa cómo maneja su negocio cómo funciona su negocio quién es su cliente y cómo moverse de manera más ágil ok gracias Fiorella y Daniel muy breve también para ir cerrando sus reflexiones finales a ver yo creo que en primer lugar hay que en la misma línea hay que insistir sobre el cambio en la cultura organizacional y en el caso de salud ya les he dicho que hay que cambiar digamos todo un tema cultural que pasa por estructuras sindicales en donde de repente volteas y el que está en el régimen que se va a las 3 de la tarde no da un minuto más y necesitas el apoyo de la gente y de repente hay otro que se va a las 5 de la tarde y esperas que alguien dé un poquito más de su tiempo y si no es contra horas pagadas remuneradas efectivamente no encuentras una digamos un mayor apoyo lo siguiente es conocer bien cómo funciona el modelo de salud peruana y ahí la reflexión y la foto la tienen en las emergencias porque las emergencias están saturadas de pacientes y no necesariamente pacientes que necesitan ser atendidos como emergencia sino muchas veces son urgencias y eso responde a la falta de una cita porque no hay programación porque no hay suficientes médicos o porque los médicos tienen que irse a su clínica privada o la falta de digamos turnos en una cirugía que se programará pues de acá cuatro meses entonces mejor voy por la emergencia para ver si tengo suerte y me operan más rápido ese es un poco el tema delicado en salud pero además tenemos como les decía el tema financiero que es que en salud no se construyen hospitales desde el 2011 sin embargo la población ha crecido asegurada de 9 millones a casi 11 millones atendemos a la tercera parte del país entonces ahí están los grandes retos de cómo reforzar la infraestructura en la parte de la atención primaria en donde tengamos unidades básicas de atención primaria para las urgencias con buenos médicos y buenos equipos para que sirvan de contención y que la gente no prefiera pues estar yendo al gran hospital a buscar a su médico o un buen equipo y terminar las clínicas privadas también cuando se tratan de enfermedades de alta complejidad no se resuelven dentro de las clínicas todo pasa de salud entonces nosotros también tenemos una fuerte carga del sector privado hacia lo que es la seguridad social muy bien Daniel muy breve bueno muy breve tres cositas en primer lugar creo que las buenas ideas están más cerca de lo que pensamos y no en ese sentido no tengan paradigmas de hacerlo o sea la idea nació subiendo en la playa con mi socio que es ingeniero mecánico yo soy comunicador no se necesita economistas para hacer esto pero esos paradigmas tienen que romperlos y si hay una buena idea y ustedes sueñen con esa idea junten al equipo necesario un poco como decía Alex diverso y con roles distintos para desempeñarlo no tengan miedo de contar su idea a la gente que creen que va a compartir ese sueño dos el tema de aprender experimentando o sea si ustedes no ponen en obra lo que hacen nunca van a darse cuenta si funciona o no entonces en ese sentido aprendan experimentando del mismo cliente y tres me gustó la frase de Fiorella de lo que no se mide no mejora yo le agregaría que esa medición sea realmente de calidad no solamente tengas data y esa data se haga información sino que la información se haga conocimiento para mejorar tu servicio muy bien muchas gracias a los panelistas les pido un fuerte aplauso para ellos aplausos gracias Gracias.